que son tres que es Melchor, Balthazar y Gaspar es que tiene magia le traen regalos a todos los niños que siguieron la estrella que esa estrella lo guió a Belén donde estaba el establo y ahí estaba el Niñito Jesús. Cuando amanece los niños chequean el árbol y abren los regalos ropa audífonos de los grandes la casa completa de barbie quiero caritas de buca y una piscina de bola bien grande para que la quepa solamente quiero un tridies eso es todo tal vez un lego y también me gusta estar con mi familia siempre sí porque navidad es un tiempo de compartir con la familia y abrir regalos con los hermanos porque podemos compartirlo en familia y disfrutar juntos. Siempre los reyes se mantienen con el corazón que ellos nos regalaron un mejor futuro para nosotros para las siguientes generaciones comidas escuelas estudios y muchas cosas más buenas. Que le traigan los regalos a los niños pobres que hay en Puerto Rico también y que tengan casa familia los valores se siguen profundizando y avanzando y que nunca se pierda lo que es la tradición. ¡Feliz Día de Reyes!